Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¿Sabe usted dónde se encuentra el que es considerado el río más hermoso del planeta? A. Colombia. B. Escocia. C. Japón. ¡Correcto! En nuestra amada Colombia. Y es llamado el río de los cinco colores o arcoíris. Pero ¿sabe usted dónde está ubicado? A. Guainía. B. Amazonas. C. Meta. ¡No lo dude! En el departamento del Meta. Exactamente en la Serranía de la Macarena. Este es otro ejemplo claro que vivimos en un país lleno de biodiversidad. Para disfrutarlo en todo su esplendor, recomiendo hacer la expedición entre los meses de julio a noviembre, época donde se puede apreciar su colorido y belleza. La invitación es a conocerlo, disfrutarlo y a conservarlo. Recordemos que con nuestras malas acciones podemos acabar con esta y cualquier otra majestuosidad de la naturaleza. Dejémosle a las futuras generaciones como mínimo mundo sano donde puedan construir su legado. Muy bien. Ahora los quiero invitar a nuestra aventura de hoy. Una aventura donde recorreremos los departamentos cafeteros de Risaralda, Norte de Santander y Caldas. Y donde en nuestro tip, biodiversidad en la zona cafetera, aprenderemos mucho sobre los aliados naturales. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumu. Las patatas lejos que se puló, volvieron los pataritos y el agua también volvió. Bueno y en mi tip del día hoy vamos a hablar acerca de unos insectos que la verdad me apasionan, son una inspiración, son todo un ejemplo y son los insectos eusociales, los cuales pues obviamente están en nuestra zona cafetera. Profesor Yarumu, ¿cómo estás? Pues yo feliz, aquí con mucha biodiversidad porque nos están comiendo los moscos. Sí, sí, los moscos también están muy animados hoy. Bueno Marisol, venga pues que es que este tip del día de hoy es un tip muy interesante porque en el mundo, hemos visto en redes sociales, en todas partes, todo el mundo está hablando de las abejas. ¿Qué está pasando con las abejas? Parte de la idea del día de hoy, profesor Yarumu, es que hablemos un poco en torno de las abejas, no solamente de las abejas que conocemos como apis mielífera, que son las que producen la miel, sino de los otros habitantes que están dentro de nuestros cafetales y que son parte fundamental de todo el ecosistema. En el tema de abejas y de habitantes, de otros polinizadores habitantes dentro de los cafetales, Zenicafé ya está adelantando sus investigaciones para determinar y poder saber realmente qué es lo que está aconteciendo con esos animalitos tan importantes. Alguien me preguntaba, profesor Yarumu, pero es que Zenicafé investiga sobre el cultivo del café y no es el cultivo del café, es el sistema de producción de café y por eso determinamos si necesita sombrío la distancia del siembro, las variedades, las fertilizaciones, las arbences, pero tiene que ver directamente con todo. ¿Cierto Marisol? Sí, o sea, el café solo no puede ser, o sea, el café tiene que tener una serie de condiciones favorables para su producción. Dentro de esas condiciones está la parte de biodiversidad y en esa parte de diversidad yo hablo específicamente de la parte de los insectos o de los artrópodos, porque también hay arañitas que hacen parte de la historia, que son determinantes y que son fundamentales dentro del sistema. Están las abejas, pero también hay otro grupo muy importante que se llama el grupo de los parasitoides. Los parasitoides están conformados por avispas, unas avispas muy pequeñitas, pero esas avispitas son las que se encargan de ayudarnos a mantener a raya los problemas de plagas. Hay un grupo de parasitoides. Hay un grupo de parasitoides fantástico que tiene la caficultura colombiana para controlar minador del café, pero resulta que esos parasitoides para poder cumplir con su función tienen que tener dentro del sistema flores. ¿Por qué? La flor tiene que atraer a una gente que le ayude con el proceso de polinización para perpetuarse. Pero la flor le ofrece a ese organismo un premio y el premio se llama néctar. Los parasitoides utilizan ese néctar para poder continuar con reproducción, con la parte de parasitismo y todo eso. Entonces por eso es tan importante tener presente todo eso, todo eso que conforma el ecosistema café. Venga Marisol, que es que efectivamente el tema de flores, oiga pues aparte que son hermosas, que es divino salir a campo, ver flores, pero cuando hablamos de flores es que yo en la finca mía siempre maticas ahí florecitas o cómo es que manejo el tema de flores? Las flores no tienen que ser en momentos dados, tienen que ser continuas en el tiempo. ¿Por qué? Porque así como nosotros desayunamos, almorcemos y comemos, los insectos también tienen que estar comiendo durante todo el año. Entonces, ¿qué uno recomienda? Lo que llaman calendarios florales. ¿Qué es un calendario floral? Son siembras escalonadas de flores. ¿Para qué? Para que todo el año haya suministro de flores y estos animalitos tengan todo el año suministro de néctar para poder continuar con sus funciones. Marisol, ¿y esa siembra de las flores escalonadas, eso lo hago solamente en la casa o lo hago en los caminos, en las microcuencas, en todas partes lo puedo hacer? En todas partes, o sea, yo siempre les digo, o sea, sí, la casa se ve muy linda, pero también están las huertas, están las orillas de los caminos. Otra parte que es fundamental es cuando yo estoy dentro de mi cultivo de café y hacer el manejo racional de las plantas acompañantes. Si yo mi cafetal lo tengo con arbences nobles, esas arbences nobles van a suministrar flores, esas flores van a ayudar a que los enemigos naturales que están viviendo dentro de ese cafetal se queden ahí y me ayuden con las labores de control de las plantas. Marisol, ¿por qué es que el tema se pone cada vez mejor? ¿Y por qué razón? Siempre estamos hablando que es que las abejas que están muriendo, que los insectos están muriendo y que están muriendo, entonces todos estamos como nerviosos porque las abejas son fundamentales en el ecosistema del planeta Tierra, ¿sí o no? Desde la caficultura, pues menos mal el cultivo del café no requiere el uso de muchos agroquímicos, pero inmediatamente pensamos que el cuidado que le damos a las abejas o a los insectos, a la biodiversidad, es no utilizando agroquímicos, hay momentos en los cuales para controlar ciertas plagas hay que hacerlo, que es lo que recomendamos desde Zen y Café con el resultado de la investigación. Exacto. Pero no es lo único que están acabando los insectos, porque si manejamos más las arbences y no sembramos flores, pues estamos acabándolos también, puede ser más peligroso incluso que utilizar agroquímicos. Otras razones pueden ser razones propias de las abejas como tal. Pueden haber, hay una plaga en abejas, hay un ácaro que acaba con las colonias. Hay trabajos que hablan que también hay presencia de un virus que también está contribuyendo con la disminución de colonias que han sido afectadas. O sea, si uno empieza a ver, son muchas caras que pueden estar haciendo y que pueden estar generando un impacto dentro de esas poblaciones de abejas. Yo precisamente hoy hablaba con el líder de la disciplina de entomología para corroborar un dato. Yo le dije, Pablo, hasta el momento, ¿cuántas especies de abejas angelitas, que se llaman meliponinas en términos generales, han sido reportadas dentro de los cafetales colombianos? Y él decía, al momento, vamos con más de 25 especies. ¿De las que son las chiquiticas? Las chiquiticas que les encanta hacer los nidos en los toconcitos de guadua. Sí, sí, sí. Esas abejitas que no tienen aguijón. Si nosotros miramos, el ecosistema cafetero tiene una riqueza de especies que estamos conociendo y que esa es parte de la función de Semi Café. Y decirle al caficultor, vea señores, es que vea el grupo de aliados que usted tiene dentro de su cafetal. Protejamos, cuidémosle, démosle comiditas. No abusemos de los agroquímicos. Si hay necesidad de usarlos, hagamos un uso racional. Recordemos, aplicación por focos, no generalizadas, en los momentos oportunos, todo eso. Y aparte de eso, es que mire Marisol, cuando llegamos y está floreciendo un cafetal, cuántas abejas, moscas, cuánto encontramos de biodiversidad y en la floración de ese cafetal. Es impresionante, o sea, hay cafetales a los que uno ingresa y uno escucha un zumbido. Son las abejas, todo tipo de abejas, abejas, apis mielíferas, las angelitas, lo que tú dices, moscas, hay mariposas, hay chinches que están beneficiándose de ese regalo que les está dando el café, que es esa parte del neclo. A mí me preocupa una cosa, Marisol, es que muchas veces cuando hablamos de abejas, entonces inmediatamente todo el mundo piensa en apis mielífera, que es la abeja que conocemos y que produce miel. Exacto. No es la única que hay. No, el cuento, señores, es que cuando ustedes piensan en abejas, no piensen solamente lo que tú dices, en la apis mielífera. La apis mielífera tiene un valor comercial muy importante a la producción de miel. Pero detrás de la apis mielífera hay una infinidad de otros tipos de abejas, de avispas, que también se benefician de las flores. Y eso también hay que protegerlas y hay que cuidarlas muchísimo. Y aquí es donde viene el cuento porque la invitación que estamos haciendo es a que sembremos flores. Sí. ¿Por qué razón veas que no es solamente la apis mielífera que nos produce miel? Y no son solamente las abejas. Hay mucha cantidad de esos insectos que son controladores biológicos de la broca, por ejemplo. De broca, de minador, de los gusanos, de las mariposas también tienen controladores de avispitas. Y esas avispitas necesitan tener flores porque ese néctar que ellas cogen de esas flores son los que ellos utilizan para sus procesos internos, para la parte de producción de huevos, de descendencia, para manutención y todo eso. ¿No será que de pronto nosotros, sembrando esas flores, estamos aportando al planeta? Y aparte de eso, que estamos aportando a un excelente sistema de producción de café. ¿Qué nos dice Marisol? Cuando yo no tengo en mi cafetal auxilio de parasitoides o de enemigos naturales, los problemas con las plagas se nos van a empeorar y van a ser muy, pero muy problemáticos. En cambio, cuando ellos están presentes, ellos siempre nos van a mantener algo que se llama control natural. Van a mantener las cosas equilibradas y entonces yo sí voy a ver de pronto por ahí algunas hojitas con minador, todo eso. Pero cuando uno va a mirar, están parasitadas. ¿Por qué? Porque yo tengo dentro de mi cafetal los aliados. Y ahí es donde se vean muchas veces, vea, extensionista, profesor Yarumos en el café, me invadió el minador de la hoja, fue en un abril y cerrar de ojos y eso está así, ¿qué le he hecho? Pues ya toca echarle la bendición porque ya el daño está hecho. Exacto, ya el daño está hecho. Entonces lo que uno le dice al caficultor es, vea, antes de que eso pase, hagamos que nuestro entorno sea un entorno favorable para que los enemigos naturales habiten en él. Que generalmente, como son tan pequeñitos, yo no los veo, pero cuando usted se da cuenta que usted tiene un cafetal, y el problema de minador es muy, muy esporádico, una que otra hojita, ¿por qué es? Porque usted tiene dentro de su cafetal avispitas que están haciéndole el trabajo, que le están ayudando. Entonces, ¿qué es lo mínimo que uno pueda hacer? Comiditas, ayudémosles a ellas, ayudándonos todos, esto nos va muy bien. Lo que queremos en este tip de profesor Yarumos y con mi amiga Marisol de Zen y Café, pues es decirles a ustedes, aparte de embellecer sus empresas cafeteras, estamos aportando a la biodiversidad y a fortalecer ese sistema de producción. Sí, señor. No solamente sacar, sacar, sino también retribuirle algo al sistema. Mantengamos las cosas equilibradas. Y las flores son fantásticas, o sea, las flores van a ayudar muchísimo y van a ayudar a que el sistema esté equilibrado, que es lo que necesitamos mantener. Marisol, muchas gracias. No, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta porque es una, yo creo que es una labor muy bonita que podemos hacer todas las personas, todos los caficultores, porque vamos a seguir restableciendo cuando hay problemas o a mantener lo que está funcionando bien. Y aquí es donde conversamos familias caficultoras, se lo he dicho muchas veces, de los insectos que yo más admiro en este planeta Tierra son los insectos eusociales, las abejas, las hormigas y las termitas. ¿Y por qué razón? Porque todas trabajan, responden por lo que tienen que responder y no buscan el bienestar de ellas, de cada una, buscan el bienestar de la colmena. Así es que tenemos que seguir trabajando familias caficultoras. Y acuérdense pues, siempre jardín y ayúdenle a su sistema de producción de café. Y es que les cuento que en la receta del profe de mi aventura del día de hoy, oiga, me duelen los brazos, la espalda, los músculos. ¿Me va con la leche, doña Ana? ¿Sí? ¡Uf! ¿Pero qué, me va a contratar o no? Sí, claro, me voy a contratar. ¿Pero usted por qué me regañó tanto allá? Que vea, que mueva, leque. ¿Por qué no le apuraba? ¿Por qué no le ponía cuidado? Entonces, venga, pues es un dulce de mucha tradición, ¿cierto? ¿Y por qué le dio por aprender a hacer alfondoques? Pues porque esa era tradición de mi nona y yo seguí esa tradición que ella tenía. Dije, no, pues, sigo yo. Bueno, y cuéntanos, pues, ¿cuál es el proceso? El proceso, se hacen de panela y azúcar. Se echa para una panela y para una libra de azúcar, dos cuartos de agua. Y entonces ahí en el fogoncito es leña, bien bueno, con leña de las renovaciones de los cafetales, para que esos cafetales nuevos sean productivos y nos den muy buen café. ¿Y qué más? Se coloca a hervir, ya cuando ella se está mirando, se está mirando ya cuando empieza su punto, se le toma el punto. ¿Cómo sabemos cuál es el punto alto? Cuando usted echa la gotica de mecocha en el agua y ella se saca y se parte, está fina, ya está de punto de bajar. Bajamos la olla, la llevamos hacia donde la vamos a echar a enfriar, en una piedra. Piedra, piedra. Piedra fina, sí. Ahí se deja helar, cuando ella ya está a su temple de sacar, de ahí se le echa esencia de, se puede hacer de varias esencias, se puede hacer de hierba, le puede echar hinojo, se le puede echar albahaca, se le puede echar cidrón. Y de las esencias que venden, esencia de anís y de café también, estos que se procesaron, pues con café, sabor a café. ¿Qué sigue de ahí? Se lleva hacia el garabato y se hace el proceso del batido. A medida que él va enfriando, va blanqueando, va blanqueando y se pone su punto de hacer y listo. Pues si usted me dice, es que listo, ¿y yo por qué estoy todo molido? No, pues porque no esté en el costumbre, no está acostumbrado, falta de costumbre. Pero ya me voy a poner. Ya, listo, cuando usted tenga su, ya que se haya aclimatado al trabajo, ajá, eso es rapidito que los hace, los empaca y listo, venga. ¿Y cuál es el punto preciso para eso? El punto preciso para eso es que usted lo suelta, lo deja solito y él no se cae. Ya aparte, entonces, yo veo a usted más brillante que este, ¿por qué? Porque este está fresco. Sí. Y este está seco. Este le hace falta dos horas de sol. ¿De sol? ¿A eso se coloca el sol? Al sol, claro. Como el café. Como el café. Oí. Este es el momento como para que hagamos un poquito de conciencia y valoremos mucho el trabajo de las personas. Todo el mundo ve a los alfandoquitos y dice, eso tan rico, tan delicioso y come, come, así como él, al igual que vemos muchas cosas y realmente, pues nadie sabe, los que no conocemos no sabemos todo lo que hay que hacer. ¿El proceso que tiene? Cierto que sí. Cuando llegan y dicen, no, es muy fácil estirar eso allá. Pues les cuento que en serio estoy molido, me siento cansado de acá de tanto estirar eso y vea, y no funcionó. Y aquí ni siquiera para pegar esto, pues. Me está apacando uno. Pero ya lo voy a apacar. Pero efectivamente, miren que valoremos muchísimo el trabajo de todas las personas. Nadie sabe con la sed que bebe el otro. ¿Sí o no? Bueno, entonces vuelve y juega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Oye mañana, pero no, evalúeme el trabajo pues mañana. Sí, sí, profe, muy bien. Muy excelente su trabajo, sí, profe. Mire. No, si ve, venga yo vuelvo y lo amarro. Ya aprendimos a hacer los alfandoques, mejor dicho, disfrute de los postres tradicionales de esa región cafetera, de esta Colombia espectacular. ¡Gracias! Cuando va, me llueve la sucre, pues no interesa. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo les parece que hace unos años atrás vine a Santa Rosa de Cabalrizaralda a una actividad que se llama La Calle del Café? Y cuando empecé a andar los stands, pues hubo uno que me llamó muchísimo la atención, porque eran dos peladitos ahí jovencitos, todos loquitos, hay uno tostando café y haciendo preparaciones de café, y el otro con unas cosas de madera de café. Y desde eso hace pues que los conozco y que de verdad que aprecio y admiro mucho su trabajo. Daniel y Mauricio, bienvenidos a Las Aventuras del Poder Yarumo. Muchas gracias, profe. ¿Cómo está? Oye, ¿y los dos de origen caficultor, sí o no? Sí, señor. ¿Usted qué generación es, Mauricio? Cuarta generación de una familia caficultora del municipio de Santa Rosa. Cuarta generación. ¿Y cómo se llama la tienda de café suya? José López Casa de Cafés. ¿Y por qué se llama así? José López es mi papá. Realmente el nombre es un homenaje a mi papá. Él fue el líder cafetero en Santa Rosa, en Rizaralda, en la década de los 90. Me encanta este gremio, es un proyecto muy bonito. Yo digo que estamos empezando, llevamos año y medio, pero pues la idea es, hermano, José López Casa de Cafés para Alante. Me imagino que me invitaron un cafecito. Ah, claro, ahorita no me voy a tomar un cafecito. No, yo veré, pues. Muy bueno. Pero cuando entré, pues, vi unas sillas espectaculares inmediatamente. Vea, es madera de café. Cuando me dicen alguien, no, es que Mauricio es el que las hace. Mauro, ¿cómo es así? Cuente a ver. Sí, señor. Es un proyecto que lleva más de seis, siete años rondando en el mercado. Somos los ganadores de la primera Bienal de Diseño en Artesanía Colombiana, un concurso ya vacado por Artesanías de Colombia en el marco de Expo Artesanías en Corferias, en Bogotá. Es un producto innovador, diferente. El año pasado estuve participando en China en un proyecto de innovación y desarrollo en torno al bambú y la guagua. Yo presenté un proyecto con la madera de café ante el gobierno chino y fui avalado y fui invitado por ellos para participar en ese proyecto. Entonces, a uno cuenta cómo en esa cultura ellos sí explotan y saben qué tienen dentro de su entorno y cómo poderlo manipular y cómo poderlo explotar. Y aquí nosotros tenemos aproximadamente 200 años de historia y apenas nosotros somos como pioneros en el desarrollo y en la innovación de la madera de café a este punto. Venga, Mauricio, pero es que efectivamente, mire, la cosa natural del café es que tenemos que renovar, ¿sí o no? Si utilizamos primero, es hermosa la madera, muy fina como usted nos cuenta, pero aparte de eso, desde el punto de vista ambiental, estamos utilizando madera que prácticamente estábamos dejando perder o que estábamos utilizando en el fogón de leña. Y estamos evitando ir a los bosques a cortar leña por allá, a cortar madera allá. En Colombia al año se están talando cerca de 700 mil hectáreas de bosque nativo. Si tenemos la capacidad de reutilizar e industrializar esta madera, sería mucho hueco a la selva que dejaríamos de hacerle. Y tratar de cuidar el ecosistema, el medio ambiente. Entonces nosotros con esta propuesta estamos reutilizando esa madera, reinnovando esa madera. Una madera o un árbol que nos sirvió 7, 10, 15, 20 años en el cultivo para ser utilizado en mobiliario y que nos sirva sirviendo unos 100 años más. Bueno, entonces, cafecito pues, Dani, a ver, ¿qué nos va a hacer? Bueno, profe, pues aprovechando que está Mauricio, tenemos un natural, es un proceso que se ha desarrollado precisamente buscando esa diversidad de perfiles y de sabores en el café. Entonces, Mauricio ya algún tiempo viene trabajando en el proceso de cafés naturales. Vamos a preparar este cafecito. Qué lástima que en cámaras no se sienta el olor, pero es un muy buen café. Sí, uy, qué delicia. Güerito, ¿y qué método vamos a utilizar? Y lo vamos a preparar acá en un método que se llama clevo. Porque combina dos principios de extracción. El primero, que es la inmersión, que es lo que vamos a hacer en este momento, que se forma la costra en la parte de arriba. Y ya ahorita, más o menos en dos minutos, rompemos esa costra y ya dejamos descargar y viene la otra parte de la extracción, que es por filtrado o por decantación. Es un espectáculo preparar el café, porque los que están en la mesa enseguida empiezan a pensar que, uy, venga, ¿eso qué es? Ah, no, es que acá preparamos café en la mesa, uy, ¿cómo así? Y es muy bacano como empezar a ir generando esa cultura de consumo de buen café, de cafés especiales. Y sobre todo, pues nos gusta promover los cafés de acá, de Santa Rosa. O sea, en todo el país hay cafés deliciosos, pero pues, hombre, yo creo que primero está el municipio de nosotros. Y es lo que hacemos. General cultura cafetera, cultura de consumo de buen café. Desde acá viene la segunda parte de la extracción. Para usted, ¿cuál es el mejor café? El que uno saca con juicio desde su finca, recolecta los granos maduros, los selecciona, saca los mejores granos, los seca al sol, los lleva a trillar, a tostar uno mismo. Porque es el café que uno sabe que ha trabajado y ha hecho con esmero para recibir una excelente taza en su casa. Y ese es el café que deberíamos consumir todos los días en nuestro hogar. Daniel, ¿y para usted? Una chaqueta que llaman. ¡Qué delicia! Yo sé que somos muy puristas y que al café no se le puede echar azúcar y un poco de cosas. Pero, hermanos, la chaqueta, el café preparado con panela, para mí es el mejor. Es que no es gusto. Entre gustos. Para mí eso es tradición, eso es historia. La panela es igual que el café, historia. Usted lo dice, a usted le gusta el café con panela. Y usted lo dice, Mauricio, todo parte, la magia parte desde cada empresa cafetera. Por eso insistimos tanto con el tema de más agronomía, más productividad. Que hagamos todos los procesos muy bien hechos. Porque esto no depende solamente de la variedad, ni la luminosidad, ni la fertilización, el beneficio. Es la suma de hacer todo muy bien hechecito. ¿O estoy equivocado? No, que dentro del café hay mucho más. Vivir una experiencia en el paladar. En el campo y en el café hay futuro. Sí, señor. Yo sí le veo un futuro. Vemos que hay un relevo generacional en el campo. Y hay una iniciativa ahorita de los jóvenes en las ciudades de consumir muy buen café. Entonces, desde que haya una oferta por consumir un café de calidad, unos buenos procesos, yo creo que en el campo debe mantenerse también ese relevo generacional dentro de la cafeicultura. Yo soy cuarta generación y, sinceramente, yo me veo en la industria de los muebles, pero también me veo en la industria del café. Desde el barismo me volví a enamorar del café y hasta el punto que ya, o sea, para mí el café es mi proyecto de vida. Y trabajando con productores y tratando de cambiar muchas cosas en el campo. Son jóvenes que realmente están haciendo, que no están diciendo, ni están esperando hacer, ni tienen intenciones de hacer, que están haciendo. Machos, gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¿Recuerda cómo inició la aventura? Dejémosle a nuestras futuras generaciones como mínimo un mundo sano donde puedan construir su legado. Pues bien, son dos jóvenes innovadores que nos muestran cómo el mundo evoluciona y nuestra cafeicultura también lo está haciendo. Los invito a reinventarnos, en pro de la construcción de una mejor vida y aporte a la humanidad. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras, del Profesor Yanumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia El Haceta del道o de Colombia